El parrandero, un privilegio programado de música y sonido, para la gente de buen oído, por eso somos los primeros, los más pica y sonido. El parrandero, un privilegio programado de música y sonido, para la gente de buen oído, por eso somos los primeros, los más taquilleros. El parrandero, un privilegio programado de música y sonido, para la gente de buen oído, por eso somos los primeros, los más taquilleros. Parranda, parranda, parranda puro manduco. Saben por qué me dicen la revelación del momento, porque con mi música exclusiva y sonido estéreo, me he sabido ganar la simpatía y colaboración de los cartageneros. Saben por qué me dicen la revelación del momento, porque con mi música exclusiva y sonido estéreo, me he sabido ganar la simpatía y colaboración de los cartageneros. Por eso soy el niño parrandero. El viejo, parranda puro manduco. Parranda, parranda puro manduco. Parranda, parranda, parranda puro manduco. El viejo, el viejo, el viejo, el viejo. Parranda, parranda puro manduco. 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 Parranda puro manduco. ¡Parranda puro manduco! ¡Parranda puro manduco! ¡El chero! ¡El chero! ¡El chero! ¡Parranda puro manduco! ¿Por qué me dicen... ¡Parranda rincón musical! ...porque con mi música exclusiva y sonido estéreo, me he sabido ganar la simpatía y colaboración de los cartageneros. ¡Por eso soy el niño parrandero! ¡Parranda rincón musical! ¡El chero! ¡El chero! ¡Parranda rincón musical! ¡El chero! ¡El chero! ¡Parranda rincón musical! ¡Parranda rincón musical! ¡El chero! ¡El chero! ¡Parranda rincón musical! ¡El chero! ¡Parranda rincón musical! ¡Parranda rincón musical! ¡Parranda rincón musical! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!